Antes del cierre de nuestro programa le adelantamos saludos de cumpleaños el próximo 14 de diciembre a Milagros Mosna. El día 16 a mi amiga Susana Ramírez y también ese mismo 16 para Ricardo Viñolo de parte de su esposa Noni y de sus hijos Juliana y Robertino. Como todos los 13 rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria y la misa se va a concretar a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista y será oficiada por el Padre Goyo. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y por supuesto todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Hasta aquí llegamos, en 7 días volvemos solo si Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!